Cabo St. John, nos vemos pronto, ¿sí? Cabo St. John, tenemos un problema, y creo que puedes ayudarnos. Ok, señor. Tomaron como rehén a uno de nuestros soldados, la sargenta Melinda Foster, que se encargaba de patrullar nuestra frontera, este en la ruta 97. Emboscaron a su escuadra. Dos de sus hombres volvieron con vida. Tomaron a la sargenta Foster. Melinda Foster. ¿La conoces? No, señor, no la conozco. Marqué su última ubicación conocida en tu mapa. Cabo, estoy muy seguro de que la traerás de vuelta a salvo. Cuente conmigo, señor. Retírate, Cabo. 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 atiñar. uencia. Gracias por ver el video. Solo descansaré un poco. Lo estaba haciendo, tú sabes, con un cliente. ¿Sí? Era una acompañante. Estábamos en un hotel barato en la 97, al sur de Fairwell. Eran como las dos de la madrugada cuando escuchamos un golpe afuera. Luego otro, y otro, uno encima de otro. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Cómo? Salimos. Nunca había visto algo así. Miles de personas, tal vez más, avanzando por la carretera a pie. Como si fuera una loca marcha de protesta. Solo... ¿Qué está pasando? Oye. Dick, cabo a cargo. Sargento, me alegra verte. ¿Qué habrá de cenar? Capitán Corry, responda. Cabo St. John al Capitán Corry. Aquí Corry. Bueno... Ya enviaron varias patrullas. El coronel está furioso. Bien sentido. Quieres. ¡No! 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 Otra recompensa Sí, seguro El Doc era un buen tipo El Capitán Jiménez era el único doctor que teníamos Escuche, Taylor mencionó algo sobre ir al refugio de la montaña Iré a ver si lo encuentro Si lo encuentras, avísame por el radio Y Cabo, el Coronel quiere a Taylor con vida Alterado, St. John fuera Un venado cruzando, algunas cosas nunca cambian Curious, St. John, cambio Tengo otro trabajo para ti Ven al puesto de avanzada en Diamond Lake Enterado, Capitán St. John fuera Esto es Radio Libre, Oregon La verdad les dará la libertad Antes de que todo esto se fuera el diablo Si alguien hablaba de conspiración global La mayoría se reía Ahora nadie se reía Sabemos que esto es mundial Lo vemos en India, en Sudamérica Lo que no sabíamos era que la comisión trilateral tuvo que ver con esto Ya saben acerca de estos tipos Una ONG, una ONG que quiere que Norteamérica, Europa del Oeste y Japón fomenten la cooperación Entre comillas Sí, ellos fomentaron algo Ellos escogieron los lugares que fueron atacados primero Pero alguien traicionó a los Estados Unidos Y tampoco creo que las Naciones Unidas sean inocentes Aceptaron de naciones terroristas durante años Podría ser que la ONU siga operando bien sin nosotros Y que uno de nuestros anteriores amigos tenga un lugar en el Consejo de Seguridad Piénselo El involucramiento de Nero es claro aquí Pero necesitan mucha ayuda para iniciar esta guerra Soy Mark Copeland, de Radio Libre, Oregon No creas las mentiras ¿Quién sabe, Cope? Tal vez para variar tienes razón Si supieras lo que estaban preparando dentro de Cloverdale Tu maldito patio trasero Te habría dado un infarto ¡Gracias! 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 Espero que esto sea lo suficientemente alto. Busser, soy Deacon. Responde. Campamento Lost Lake. ¿Hay alguien ahí? Dick. ¿Dick eres tú? Apenas puedo oírte. Estoy perdiendo. ¿Dónde demonios estás? El lago del cráter. ¿Lo creas o no? Oye, yo... Me da gusto volverte a escuchar, hermano. Pensé que tal vez... que tal vez venían de regreso. No, Busser. Aún no es... es complicado. Mira, yo... solo quería saber cómo... bueno, cómo va todo. Bien. Bien, Dick. Las cosas van bien. Nunca adivinarás a quién pusieron a cargo de la seguridad. Espera, ¿a ti? Sí, adivinaste. Debió pensar. Un hombre con un solo brazo solo puede causar la mitad de problemas. Bien. Sí, como dije, solo quería reportarme. Sí, fue bueno escucharte, hermano. Sí, a ti también. Sí, a ti también. Sí, como dije, yo... No, así se ha hablado. Y no, así se ha hablado. No, así se ha hablado. Sí, a ti también. No, así se ha hablado. El fin. Aquí vamos. Bien.